Comenzamos con esta categoría máster de 40, 49 años. Toda la diagonal de este lado, línea de competencia, por favor. Girando sobre su perfil derecho. Ahí está. Siguiente, es al fin. De frente. Manos en la nuca, abdominales y muslos. Manos en la cintura, amplitud dorsal. Manos en la cintura, a la cámara. Izquierda, no las olviden. Doble bíceps. Quédate por atrás, tal vez una pasada por atrás. Acuérdate, te alejas lo más que puedas. De perfil pectoral. Tríceps, ahí mismo. Ahí, quédate. Ahí, así es el cuadro, así se ve bien el... Está un poco incómodo, yo sé, pero... Doble bíceps, ahí mismo. De frente. Manos musculado. Bien, fuerte el aplauso para ellos. Vuelvan a su día, ¿verdad? Girando sobre su perfil derecho. Un poco más fuerte. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Manos en la nuca, abdominales, segundos. Manos en la cintura, amplitud dorsal. Doble bíceps. Doble bíceps. De perfil pectoral. Tríceps, ahí mismo. De espaldas. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De espaldas. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. De frente. Manos en la cintura. San Juanmino, cielo. Bien, descansen. Pasen en la parte de atrás todos. De atrás. Descansen, ahorita no agradeces. Son un par comparaciones. Bien. Descansen. Vamos a empezar. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De perfil pectoral. Príceps, ahí mismo. De espaldas. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps, ahí mismo. De frente. Manos con un lado. ¡Ese es tuya! ¡Ese es tuya! ¡Ese es tuya! ¡Páralos en el cintura! ¡Ese es tuya! ¡Ese es tuya! ¡Ese es tuya! ¡Ese es tuya! Bien, descansen. Pasen a la parte de atrás. Ahora sí, los otros, alicen de competencia. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. De perfil pectoral Trícer, ahí mismo Bien, de espalda, hermanos en la cintura, amplitud de dorsales Doble bíceps, ahí mismo De frente, más musculado Pues ya me llegó el logotipo de Hollywood, a ver si va a ser Muy bien, descansen, fosas libres, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? Bien, fuerte aplauso para estos campeones Y continuamos con la siguiente categoría Bien, sexto lugar Sexto lugar es Para el atleta Con el número ¿Qué falta? Había dicho Setenta y uno Ciento setenta y cuatro Sesenta y cuatro Noventa y cinco Ciento veinte y ochenta y cuatro Bien, sexto lugar Sexto lugar es Para el atleta Con el número Setenta y uno Moisés Orlando Pérez Contreras De San Juan Quinto lugar Quinto lugar es Para el atleta Con el número Ciento setenta y cuatro Con Francisco Javier Contreras Silva Y el otro lado Tercer lugar Cuarto lugar Cuarto lugar es Para el atleta Con el número Sesenta y cuatro Con el segundo Tercer lugar Tercer lugar es Para el atleta Con el número Noventa y cinco Moisés Orlando Pérez De San Juan Y la gana Segundo Segundo lugar es Para el atleta Con el número Ciento veinte Carlos Barajas Torbis de Cochitlan Y el primer Tercer lugar es Para el atleta Con el número Ochenta y cuatro Felipe González Rubalcaba De San Juan De Los Dados Con el aplauso Con el Ah Le van a dar un premio De acá De estaque A ver Que le van a Quieren dar En la canción A ver Este No más Esperen un segundito Ahí le van a hacer Entrega De un paquete Que le regala Star Que no dan Nuestros patrocinadores Hay que ponerlo Ahí en el piso Ahora sí Voz Para la cámara Para el fotógrafo Oficial Bien